Nuevo infaltable en mi cartera Me pedí por Mercado Libre Esta depiladora facial eléctrica que vi que estaba muy viral Vamos a probarla Promete remover el pelo instantáneamente y sin dolor A mi la cera acá me duele mucho Y a veces con el perfilador me corto Así que vamos a ver si esto me soluciona todo eso No se siente nada Ni siquiera una cosquillita, nada Lo voy a hacer de cerca para que vean como sale Aprobadísima Yo ya les dije, si es tendencia Está en Mercado Libre y llegan 24 horas